Hola chicos, bueno vamos a continuar hoy día un nuevo capítulo de Shaggy online, vamos a continuar con el juego de Mordor, la última vez que vamos aquí exactamente, cuando ascendieron los nuevos caudillos y vamos a continuar en lo que quedamos. ¿Qué son esas torres de plata? Luzes que nos quedan en el país de la sombra cuando te traslaste la espalda. ¿Cuántos reflejos de la luz de Mordor? Entonces tenemos acá algo nuevo, derrota a Tor. Derrota a Otar Kemanser. Derrota a Marcus Sarker. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, está así castigando a estos esclavos por derrumbar. Yo creo que me voy a ir, ¿qué dice aquí? Lo juro que se abusa. Esto es lo que yo quería hacer, que yo creo que voy a mover acá. Que es lo de poder capturarlos y controlarlos y matarlos desde ahí. Entonces vienen para acá. Contra mí. No voy a pelearla porque si me pongo a pelear ahí voy a demorarme demasiado, creo. Así que... Vamos a irnos directamente a este sitio, ¿no? Quiero ver eso que les dije, ¿no? Eso de ahí nos va a dar la posibilidad de controlar el ejército por dentro y tener un... algún... alguno de estos capitanes. No sé si son orcos o lo que sea. Bueno, son... para mí son todos orcos, pero... Son distintas clases de orcos, supongo. Mira. Mira. Acá hay uno. Muy bien. Me hiciste venir a buscar. Terminemos el trabajo. Él me vino a buscar supuestamente, ¿no? Que lo veo raro, la verdad. Y se quemó, mira. Un es un imbécil. Un es un imbécil. Un es un imbécil. Perdió la mitad de la vida. ¡Uuuh! Ese tipo... no puede esquivar sus ataques. Ojo. Ojo. No es como un tipo normal Casi muero por Eso ya se está poniendo más difícil Definitivamente Puedo luchar bien y todo Pero hay ciertas cosas que Que lo hacen Un poco más complicado No, ven Me va a matar Vamos a salvarlo Están viniendo muchos Si se dan cuenta Muchos Entre datos es complicado La verdad No es fácil No es fácil Miren todos los que son Son muchos Son demasiados Es lo único que puedo decirles Tengo que moverme Lo más rápido que puedo Ir matando Eso es de nada Entonces De a poquito Los vamos a ir matando ¿Han visto cuántos son? Hijo de verga Vamos a ir matándolos Como les dije de a poco Me pegó No me cubrí Sino que como ya tengo Ese pensamiento De que no voy a poder cubrir No, nuevamente Uno normal No quiero morir La verdad Ah no Me mató Me mató Me mató Me mató No puede ser Eso es muy malo La verdad Y ascendió Uh, duelo Lo mató Ascendió a nivel 3 Y mejoró sus armaduras Los Urk Ahí está Urk Luchan constantemente Entre ellos Por el dominio Con el tiempo Un informe de batalla Te va a mostrar El resultado De todas las luchas Y ese también aumentó O sea que se están volviendo Cada vez más fuertes Gracias a mi muerte Bueno Chicos La recagué Lo único que le puedo decir Así que Vamos a intentar Hacerlo nuevamente Esta vez Si Esta vez Si Lo vamos a Deshacer De estas huevadas Porque Ya vieron Que sucedió Cuando no lo Vamos a Apartarle la cabeza Ya Bueno Vamos a intentar Ir Hacer esto No lo puede Soltar Al Caragor La verdad Quiero ir Especialmente A A donde estaba Y esto Que me da Si Eso lo vamos a hacer Vamos a explicarlo De los caragor Entonces Aquí seguramente Me voy a encontrar De nuevo Con el mismo Inbécil Y Espero que Esta vez Si lo logremos Si se dan cuenta Son muchos Dispara hacia las carnes Carnadas Colgadas Ah Ya ok Si Pero creo que esta vez Lo voy a hacer De una forma más inteligente Porque Son complicados La verdad No es tan fácil Como pensé Que iba a ser Bueno Ya fue Voy a tener que matarlos Tomar Y ese boón Un enemigo Dando la alarma Casi Eso fue Yo creo que Lo que nos cagó El boón Fue llamar a todos ¿Y tú dónde vas? Hijo de la verga Eso de la alarma Me voy a cagar Definitivamente Si No sé Si Los llamo Creo que si Ya bueno No voy a Los voy a llamar a todos Si 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 Es lo que va a hacer No 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 Uff Me causaste muchos dolores De cabeza Pero se acabó Ya Ya saben Quien es Ese fue El que Me hizo problemas La otra vez La verdad Que me voy a encargar Primero de él No 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 quiero morir Señores Me voy a ir No 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 Eso no es bueno Chicos La verdad La verdad que no es bueno Prefiero irme La verdad Me voy a ir No voy a quedarme Porque quedarme Es suicidarme Yo antes pensaba Que si Lo podía lograr Pero No La verdad que no Son muchos Suena medio que easy Pero Pero creo que es la mejor opción No No me voy a arriesgar Ah Y estos son los que A los que Abusan ellos Creo Vamos a ver ¿Qué puedes saber Que no supieran Esos orcos muertos Vamos Maldito perro Hazlo Si No No sabrás Nada Tal vez te conceda Tu deseo Y acabe con tu vida Miserable No 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 Bromeaba Mira Esos esquinas No son rivales Para el ejército Son planes Pescado Podrido La pared Te enseñará A entender A los Para que La funcione Veamos 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 Entonces Ahora sí Seleccione un core Ok Una información descubierta Los capitanes Y los gusanos O sea Los que tienen una marquita Revelan toda la información Sobre un objetivo Cuando los interrogas Presiona RT Para revelar La fuerza y habilidad De la que puede aprovecharte Su temor A los cargos Lo convienten En un Torpe Cobarde Ok Cargalos Ok Si consigues Que se encuentre Con uno de estas bestias Va a perder Parte de su fuerza Y va a ser Un objetivo Muy fácil Para ti Ok Ok Bueno Entonces Los cabillos Son líderes Fuertes Pero si algo No sucedía No serían capaces De aplastar Un pequeño Insurrección Yo me ocuparía De eso ¿Cómo? No soy muy popular Por aquí Y lo saben Yo te ayudo Siempre hay un suplón En todo esto Así que vamos Si Tienes razón Me cae bien Este campamento Si Pero no es Un caudillo Ellos le responden Directamente A la mano negra Ah ya verán Cuando yo llegue Al círculo De la mano negra Hacerse capitán Es tan solo El primer paso Del plan de Ratback Para convertirse En caudillo Luego prepárate Para romper Del cuello A ver Veamos Objetivo En la levita La defensor Van a bloquear Los ataques Frontales Y debes Golpearlo Desde atrás Yo lo voy a defender Yo sé que es un No Que le estás pegando A mi hijo Sal de aquí Hijo de tu madre Yo no quiero Que maten a este Huevo Yo quiero Que esto va en viva Porque lo voy a usar Como mi gusano La verdad Eso Vámonos Quiero que se haga fuerte Este tipo A ver Busca a Goroth A ver Veamos Yo quiero llevar Este tipo Porque me cae bien La verdad Y ya me está Interesando mucho Más este juego Pero No me tienen Que detectar Así que Creo que Creo que La mejor opción Es Por arriba Esa es la mejor Forma Creo de De llegar A este capitán Sin que alguien Me vea Así que Vamos a ir Si se puede Tomar un Karo Estoy seguro Que si se puede Y Así que Primero Vamos a Vamos a Cortarlo Si Perfecto 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 Entonces Veamos Campo de casa Ok Ya Quiero subirme Busca a Goroth En el campamento De cacería No creo que me vean Quiero pasar sigiloso Vamos a restaurarnos la salud Con esta planta Y Y Ese pata dice Que luchó Contra tres caras Otra vez Ese tipo Es un imbécil Es lo único Que les puedo Decir No creo Creo que ese Es Ahí está Ya Entonces Necesitamos Matarlo Para que Oh Ya Ok Ese tipo Tampoco Se puede Bloquear Vamos a Atacarlo Atacarlo No Este tipo No se puede Atacar Defender Así que Vamos a Cubrirlo Para que No vengan Más Ya me vieron Mientras que No suelten La alarma Vamos a Saber Más Sobre Él Definitivamente No Hay No Hay No 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 Después Después de Que La lucha De Poder Los Informes Después De La lucha De Poder Los Informes De Batalla Resumen Los Eventos Y Cambio De Poder En Ejército Sauron Ok Vamos a Ver Información Ok Ese tipo Se Pelearon Mató Al Tipo Ya Ese es nuestro Tipo Creo Tienen que llevar un cuerpo a mi tienda Voy a conseguir un trofeo Jajaja Sargo Escoria Yo lo recibimos orden Segur Ese es el cuerpo y punto que tengo que llevar Y ahora vamos Vamos Cierra Algoncico Jajaja Más respeto Sarcos Estiércol O les borraré las orejas Rafa Que es el capitán Vamos a dar un prestazo Interesante Que Primero me resucita un espectro Y ahora me veo trabajando con un orco Que es lo que sigue Debemos usar las armas del enemigo contra él Los orcos se odian unos a otros Casi tanto como nos odian a nosotros N40 Dispara hacia la Bueno chicos El día de hoy Esto lo vamos a dejar hasta acá Así que Gracias por verme nuevamente Si les gusto el video Denle like Si creen que mi canal es bueno Suscribanse a mi canal Y sigan viendo mis videos Tienen un comentario Pueden dejarlo en la descripción abajo En los comentarios Y yo encantado de poder responderles Que tengan un buen día Gracias Gracias